El desprecio de la historia. El desprecio de la historia. Platicar con la persona más culta que conozco. Y además una de las más divertidas. Casi siempre sin querer. Y además guapo, dice Don Eric. El Eric sí ya quiere que le regale una sudadera o algo. El Dr. Stern. Aquí está el Dr. Stern. Gracias por acompañarnos, Doc. Gracias. Siempre la del y tenerte. Y además me inspiras a ser elegante. Porque yo siempre he sido elegante en escenarios. Pero en el podcast era fachosón. Y luego dije, no, también. El Doc siempre se esfuerza. ¿Quién hace eso? Nadie. Hoy en día nadie. Gracias. Eres un ejemplo. Estamos viviendo la historia. Estamos rescatando la historia. Estamos creando la nueva historia. Exacto. Porque de las cenizas tiene que salir el buen gusto, Doc. Bueno, ahí ya te la... Ya me saceré. Te la volaste un poco. ¿Y cómo estás? Súper. Aquí. Bien. Sí, sí, sí. Estamos muy emocionados por el episodio de hoy. El episodio que es triste. Y muy esperado. Muy esperado. Es ya, pues, prácticamente, ¿qué sería el final de la serie de judíos? O sea, les voy a explicar rapidísimo para no perder el tiempo en tonterías. En una ocasión, el Dr. Stern me dijo, vamos a hacer un episodio que se llame Los Judíos. Y entonces dije, ah, claro, pues a grandes rasgos la historia de los judíos, ¿qué sabe qué? Y yo, pero cabrón, ¿un episodio? Sí. Sí, perfecto. Corte A, ¿hoy es el qué, cuarto? Van cuatro. Y aparte ya habíamos hecho el de Israel, que podría ser el quinto de la serie. O sea, hoy es el quinto contando Israel. Así es. Bueno, entonces, no es obligatorio que vean los anteriores, pero pueden verlos en cualquier momento donde ya narramos cómo, de dónde surgen los judíos, cuál es todo el contexto bíblico, histórico, y en qué momento también empiezan a tener mucho conflicto con muchísima gente. Y en qué momento ya de plano se convierte en ya un repudio, ¿no? Y esto deriva en algo que es monstruoso, como pocas cosas, como ninguna cosa en la historia moderna, y como pocas cosas en la historia en general. Y, pero cuando digo pocas es con los dedos de una mano se cuentan monstruosidades de este tamaño. Y es indiscutible, innegable que todo esto es verdad. Y por eso, si usted lo cuestiona, tenemos al Dr. Stern para que nos cuente qué onda con el holocausto. Pues bien. No todo un maestro. Pues bien, y se rasca el ojo. Exacto. Se acomoda los lentes. Cállese. No me interrumpa. Ok. El holocausto o la Shoah, en inglés se usan los dos términos, en hebreo Shoah, que es lo mismo. El término holocausto viene de la Biblia. Era un tipo de los muchos sacrificios que hacían en el templo de Jerusalén. Hacían diferentes sacrificios religiosos y uno de ellos era el holocausto. Ok. Que era el como permanente, era un sacrificio permanente que estaba en un altar especial quemándose todo el tiempo. Exactamente por qué relacionaron esto, porque el holocausto, no sé, pero alguna relación. Pero tiene que ver con eso. Con eso. Como el pueblo israelí siendo un sacrificio, siendo sacrificado. Sí. Ok. Y sí, es un genocidio impresionante, gigantesco, que no duró toda la Segunda Guerra Mundial. Empieza propiamente en 1941, aunque tiene muchos antecedentes. Desde antes de los nazis empieza a prepararse esto. Empieza a surgir literatura antisemita en el siglo XIX. Siempre había habido, pero en el siglo XIX ya es bastante más... Consumida. Intensa. Ah, intensa. O sea, intensa y empieza a cambiar un poco. Ya no solo son los que mataron a Cristo y que son unos raros y avaros y no sé qué, sino ahora son una conspiración. O sea, eso es un pueblo que todos los judíos están en una conspiración. Ajá. Para... Ay, tengo... Me pica la nariz. Ya lo notamos todos, Doc. Es que siempre, si no es una cosa es otra. Sí, ya sé, ya sé. Verdaderamente. Uno que es delicadito. Tus achaques. Y a tus años, Doc, estás joven. Imagínate. Digo que estás joven porque tienes 44 años. Como yo tengo 40, pues yo ya empiezo a ver a los de 40 como joven. No, 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 estás joven. Este, gracias. Gracias, muchas gracias. No hay de queso nomás. Más de paz. Bueno. Y la empieza a ver muchos antecedentes, cada vez más antisemitismo. Ya ahora es un, son una nación que conspiran en las sombras para dominar el mundo a través de la banca, etcétera. Este se populariza mucho en el siglo XIX y el, ya en el episodio anterior de judíos habíamos hablado de tipos de antisemitismo. O sea, por ejemplo, puede ser el antisemitismo religioso, que es el que acabamos de mencionar. O sea, simplemente pues como esos tercos que no quieren aceptar al masías y tal. Que ese es más leve, ¿no? Pero este nuevo antisemitismo empieza a surgir desde la izquierda y ese es el más peligroso, como todo lo que viene de la izquierda. Es más totalitario, más drástico, más radical, más revolucionario. A ver, entendiendo un poco, los judíos son capitalistas. Es que, bueno, el primer problema es que para la izquierda son capitalistas, para la derecha son comunistas. El chiste es que son lo que te convenga, lo que te molesta, esos son. Y, pero definitivamente lo paradójico aquí es que llegó al nazismo a través de Marx primero. Porque el propio nazismo es una derivación del comunismo. Por eso se llama nacionalsocialismo. Eso muchos, la izquierda siempre protesta, no es cierto, nos lo quieren, o sea, como que nos quieren culpar de que son de nuestro bando. Y entonces se defienden mucho, pero la verdad es que sí son más de ese bando. Se consideran derecha normalmente porque cualquier cosa que defienda como a los blancos o a Europa o algo así, entonces ya son de extrema derecha, pero toda su ideología, toda su estructura mental es, si alguna tenían, es de la izquierda. O sea, Hitler se consideraba un socialista a sí mismo y Mussolini también. Él de hecho era totalmente izquierdoso y marxista hasta que tiene una conversión en algún momento. Entonces muchos decían, ahí se pasó a la derecha, no se pasó a la derecha, siguió siendo de izquierda, pero con un toque nacionalista. Pero al final es la misma mentalidad de izquierda, o sea, es como esa mentalidad de dividir todo en clases, los buenos, los malos, más o menos lo que decíamos también en el episodio de capitalismo. Los buenos, los malos y el victimismo de, o sea, ya sea de los proletarios, de los alemanes, de los negros, de quien sea que adopte una religión izquierda. Mucha paranoia, ¿no? Es paranoia, es o sea, el mundo está en mi contra y yo soy, es melodrama también, o sea, es victimismo, yo soy la víctima eterna. No nos quieren hacer menos porque somos más. Exacto. Porque somos mejores, ¿o no? O en el caso de los alemanes, sí, o sea, somos mejores, pero ahí es muy paradójico. Somos mejores, pero estos inferiores nos dominan. O sea, son inferiores, pero dominan el mundo, ¿no? Entonces, pues no son tan inferiores. Y, o sea, como que no queda claro, son superiores o son inferiores, ¿no? El caso es que... Pobre Dalén. Ya no se sabe. En su caso es obvio que es superior. Ya no se sabe en qué lugar del organigrama está, don Erick. Es al mismo tiempo el que manda, pero es el del camarógrafo. Bueno, pues así eran los judíos. El camarógrafo, dice. El camarógrafo. Bueno, ¿cómo se llama él? Es el productor. El productor, sí. No te atreves. Ya sé, don Erick, ya no voy a volver a decir que soy guapo. Me va a subir el sueldo. Digo, el sueldo. Yo te estoy ayudando a ver si ya le bajas. Es que te va a tener que cobrar más porque me dolió mucho que el Dr. Stern dijera que soy camarógrafo. Oh, bueno. Y justo cuando está hablando de izquierda y de cómo tratan a todo el mundo. Chale. Perdón, sigamos. Bueno, disculpen, disculpen. Entonces, nada más estos son los antecedentes. El caso es que, por ejemplo, Marx sí escribe, aunque él era judío, escribe contra los judíos. O sea, dice que son capitalistas, burgueses, gandallas, que manejan el medio financiero. O sea, que no sé qué, lo cual no es realmente cierto. Lo único que pasa es que sí existe algo que podemos llamar sobre representación. Ajá. Significa que en todas las áreas, digamos, de influencia o de poder, hay más judíos proporcionalmente que la población judía. O sea, digamos, si la población judía es el 0.2 por ciento del mundo, pues uno esperaría que en cualquier área más o menos haya 0.2 por ciento de judíos. Pero todos se fueron a los puestos altos. Exactamente, o sea, en los puestos altos, sí, en la banca, en Hollywood, en lo que tú quieras, proporcionalmente hay más. Igual que los Slim, o sea, hay pocos Slim en puestos proletarios. Exacto. Pero, bueno, pues esto se debe a talentos que tienen, a que ahí está comprobado que son más inteligentes. Son la mentalidad. O sea, tienen en IQ, sin duda es la población más inteligente del mundo, o sea, los judíos europeos. Pero también salen como más, más así como empacados a comerse el negocio, ¿no? Como de, si tú puedes aplicar para la chamba de camarógrafo y aparte. O de productor, vete por la de productor. Habrá gente que te dirá camarógrafo, pero tú sabrás que eres el dueño del desprecio de la historia. No, viste que por ahí alguien puso, no sé qué, y tú comentaste algo y dije, bueno, ya sí, ya sí el asistente personal de Don Eric lo autoriza. Eso sí, no me gustó, eh. Que me dijeras que soy el asistente personal de Don Eric, no me gustó. ¿Y qué crees tú que eres? Sugar Daddy de Don Eric, si me permites. Yo digo que sí eres asistente personal. Seguimos, perdón Don Eric, ya me veo feo. Entonces también Marx introduce esto en la, en esta mentalidad revolucionaria. Entonces en, en la izquierda hay que exterminar a los judíos porque son capitalistas, purgueses, banqueros. Y luego los nacionalistas que, que adoptan mucho de la izquierda. Nos invaden. Entonces lo mismo son. O sea, en realidad para, para Hitler. O sea, vamos a decirlo así, para los comunistas, los capitalistas y los fascistas son lo mismo. Ajá. Desde ahí están malos, son, no tienen nada que ver. Capitalistas y fascistas son lo mismo. Y para los fascistas es al revés. Capitalistas y comunistas es lo mismo. O sea, el chiste es que son términos que la gente maneja en la propaganda como le da la gana. Ajá. Entonces, para los fascistas, los judíos son burgueses y comunistas al mismo tiempo, porque son la misma porquería, digamos. Ajá. Y para los capitalistas los, eh, hay que tragarlos porque son fascistas y capitalistas. Entonces, pues se quedan en medio y son atacados por todos, ¿no? Porque el fascismo también es anticapitalista, es totalmente anticapitalista, tanto como el marxismo. Sí. Entonces, odian todo este sistema. Le dice, como en Hitler se entera que le hace así, este... Hay una parte que dice, bueno, pero no es tan grave, ¿verdad? Sí, al principio. Sí, no es tan grave. Ah, entonces ya arreglamos el asunto. Ya arreglamos el asunto y no sé qué. Ajá. Mein Führer. Steiner. Que se entera de qué es lo que es lo que es lo que es. Y le empieza a hacer. ¿Cómo le hace? Que salgan todos los que ven leyendas legendarias y no sé qué. Ok. Bueno, vamos más. Tú eres el que luego dice, ay, ¿por qué no? ¿Por qué se alargan los episodios? Pues, Doc. Yo feliz de escucharte. Ok. Llegan los fascistas en 1922 a Italia. No eran realmente antisemitas los fascistas. Ajá. O sea, no eran muy amigos de los judíos, pero tampoco eran realmente enemigos. Entonces, en Italia hubo paz en ese sentido. Hasta que se alía Mussolini con Hitler en 1936. De hecho, Mussolini no quería Hitler. O sea, se burlaba de este tonto bigote con bigote chistoso. ¿Qué onda? Pero Hitler fue una sorpresa. Nadie sabía de Hitler. Mussolini era como el... En el momento que el Papa empieza a oír su nombre y manda así a preguntar este... ¿Qué se sabe de un cierto Hitler? Así como... Y, pues, el cierto Hitler resultó ser una bomba, ¿no? Pocos sospechaban, ¿eh? Y entonces el propio Mussolini, pues, cuando menos concedió, ya lo tenía así Hitler. Y, pues, tuvo que firmar, aliarse con él. Y ahí empieza el antisemitismo. O sea, Hitler obliga prácticamente a Mussolini a empezar a poner leyes antisemitas. Que no había. Cómo prohibir leyes que ya estaban en Alemania desde 1933, que es cuando él llega. Inmediatamente no pueden ser médicos, no pueden ser profesores, no pueden ser jueces. No se pueden casar con alemanes. ¿Y en qué sustentan esas leyes? O sea, no hay... No necesitan explicación. Pues, en que tiene un poder absoluto y hace lo que quiera. ¿Y un judío, cómo se sabe que es judío? ¿Es como un rasgo legal? ¿Así de palomita en judío o qué? Bueno, obviamente, estaban registrados. Y a los que no los empiezan a registrar, los obligan a ponerse su estrella aquí o en sus negocios. Esa fue de las primeras cosas. Tienen que marcar sus negocios para que un alemán sepa y decida si comprarles o no. Ya después prohíben incluso comprarles. O sea, ya ni siquiera puedes decidir, ¿no? O primero... Que la gente seguía comprándole a los mejores. Y Hitler así... No funcionó la ley. No funcionó. No, vamos ahora a prohibir que les compre. La gente hasta más les compraba, ¿no? Decía, ay, entonces deben ser... Ah, son buenos. Son buenos. O igual los médicos judíos siempre han sido muy buenos. Y lo primero que se prohibió es que no podían atender a alemanes. El paciente así entrando al consultorio. Exacto. Sí, sí, sí. Es porque el mejor médico, ¿no? De hecho, sí, efectivamente, discriminar. Cualquier tipo de discriminación así afecta al discriminado, pero también al discriminado. O sea, te estás perdiendo de un buen médico que podría atenderte y pues ni mora. O sea, le decían, ¿por qué todas las telas son una porquerría? Las chidas son las de los judíos. Pues sí, lo dirás de broma, pero exactamente eso pasará. Y cada vez más y más propaganda y ellos... Y así las imágenes. Ellos es el judío narizón, así que nos está con las uñas así. Nos está robando. Ellos nacen con sus uniformes mamalones, güey. Hicimos un unboxing de un Hitler de juguete, que es una cosa escalofriante. Lo habían hecho, que le regalaron a Slovotsky. Y entonces en la corporrisa hicimos un episodio que se llama Slow Boxing, de un juguetito de Hitler. Y estábamos justo diciendo, no mames, los nazis, ¿cómo se vestían de bien? Pues sí. Qué bárbaro, un diseño de producción. Aunque a ver si Eric no apunta en su máquina invisible que poner fotos de unas fotos ridículas de Hitler. En Bermudas. En Bermudas, ¿no? Que ahí dices ya ni tan bien vestido. Pero no mames, o sea, ahorita que decías que nadie sabía de Hitler y tal y de repente tomó el mundo casi, tomó Europa. Detrás traía una campaña con una mercadotecnia y un diseño de todo que ha de haber sido de mucha lana, ¿no? Bueno, sí, obviamente, o sea, estaba perfectamente bien que eso también lo aprendieron del comunismo. Toda esa propaganda, o sea, hasta la fecha, por ejemplo, esos desfiles militares perfectos. O sea, lo que invierten es en eso, ¿no? Que les da mucho poder. Fíjate, en Corea del Norte no tienen para comer, pero ve las instalaciones militares, los uniformes, la perfección con la que marchan. No tienen para comer, pero ninguno se desmaya de hambre. O sea, les dan justo así la última amiga necesaria. No, supongo que para los soldados sí habrá, pero esa es la, exacto, la propaganda. Y esos discursos así atascados de gente y como gritaba, en fin. Entonces empieza cada vez más y más y más. Él, probablemente Hitler no sabía si quería hacer una masacre de esta magnitud. Es probable que, pero sí quería deshacerse de los judíos, de sacarlos de Alemania y de preferencia de toda Europa. O de todo su Reich, porque él realmente le tiraba a conquistar toda Europa. Aunque jamás nadie ha logrado eso. Reich es como reino. Reich es como reino, un imperio. Y entonces probablemente tenía inicialmente la intención de mandarlos a Palestina, a lo que en ese tiempo se llamaba Palestina, que es en realidad Israel. Y te acuerdas que lo vimos en el episodio de Israel? Israel, que fue el mufti de Jerusalén corriendo a Berlín, a nosotros no nos mandes a esto. Déjame decirte lo que le dijo, le dijo y que agarra y que le dice que agarra y le dice no le dice, no, que le dijo ya en serio. Para que los corres es más caro. Tienes que pagarles el transporte y luego regresa. Mátalos. Pues algo sí, lo convenció. Ahí estuvieron varios días en Berlín, tuvieron conversaciones y como que lo único. Él ya nada más estaba esperando. Más práctico. Y qué hago con los cuerpos? Qué malos. Sí, sí, él ya nada más estaba esperando el pretexto, o sea, y dijo pues sí, va. Pinche demonio, pero entrando una llamada. Sí, comuníquemelo, por favor. Adolf Hitler. Bueno. Dile que. Pero, pero, a ver, sí, 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 a ver, qué está pasando? A ver, un segundito. Contigo yo, porque rápido. Sí, quién habla? No, no, pero estamos diciendo la verdad. No, pues usted. Así fue. Bueno, pero eso no es mi culpa. No. Bueno, como quiera, pero. Ok. Creo que se enojó un poco. Sí, eh. Me colgo. Regresamos después de un corte. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobotsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto arroba goncuriel punto com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Y como ya lo oyeron, se dan cursos de stand-up comedy. El doc da cursos de un montón de cosas. Ahorita lo van a ver. Y no olviden que tenemos nuestras cuentas privadas, el Dr. Stern, en su Patreon, donde da un montón de información súper fregona, estudiada, analizada, picadita de la boca para ustedes, que no se encuentra en ninguna de sus redes públicas. Y además, descuentos para sus libros, convivencias, conferencias, una locura. Patreon.com diagonal Ricardo Stern. Y yo enseño el cuerpo en OnlyFans.com diagonal Gon Curiel. No es broma. Métanse. Ahora sí, Doc. Sí, pues no sé. Se enojó. Nos está viendo Hitler ahí desde Argentina. Quién sabe quién le dijo. Y ahí está en su casa en la Argentina, en Bariloche. Y se enojó. No sé si a ti te dijo lo mismo. A mí me dijo que no es cierto, que él sí lo había planeado desde el principio, que es su mérito, que no le estemos dando ahí crédito a un árabe. Que él fue el de la idea. De una raza inferior, que él fue el de la idea. A mí me dijo, yo creo que todo lo mismo, pero yo no hablo alemán, que entonces no le entendí. Exacto, con razón tú. ¿Quiere hablar contigo? Exacto. Sí, sí, bueno. Él asegura que fue su idea. Pa, 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 pa. Balazos de humor con el Dr. Stern. Gracias por ese bonito sketch, Doc. Ahora sí sigamos. ¿Qué pasó? Chale. ¿Está gruesa esta historia? Sí, además mucha risa, pero sí. Imagínate lo que se está gestando. Uno de los episodios de menos risa en el tema. Sí, sí, sí. A ver. Pero bueno. Entonces, en 1941 ya se decide la solución final. O sea, da la cuestión judía, silencio. La cuestión judía, pues es esta, el complot supuesto judío para dominar al mundo, para estar por encima de los arios, para empobrecer Alemania, etcétera. Ajá. Y la única solución, pues es que no quede un solo judío vivo en el planeta. Ok. Y si no se puede en el planeta, por lo menos en Europa. Ajá. Y si no, por lo menos en Alemania, donde de hecho, pues sí eliminaron quizás hasta el 90% de los judíos. ¿En serio? En Alemania y Austria. En Polonia, más o menos al 80%. ¿Y los que quedaron no los eliminaron porque huyeron o qué? Pues lograron esconderse. Algunos sobrevivieron a los campos de concentración, pues llegaron a liberarlos antes de que los mataran. O a veces los usaban cuando a alguien les servía para trabajo, eso no lo mataban. O se morían trabajando, o sea, hasta que se morían de trabajar. Ah, sí. Hay testimonios directos, o sea, pasemos ya, o sea, en fin, pues ver con todo detalle el holocausto no es tanto la intención de este episodio. Ajá. O sea, nada más verlo en general y más bien enfocarnos en los que lo niegan. Sí. Sí, claro, lo importante es que... O sea, el holocausto básicamente en resumen es, son de 1941 a 1945, exterminan masivamente judíos a través de varios medios, cámaras de gas en campos de concentración, ese es el más efectivo. Ajá. Comandos móviles de exterminio que iban de, ahora sí que de pueblo en pueblo, encontrando judíos y chuchuchas y matándolos directamente. Ehm, a través de, o pues por, por trabajo forzado, por, por enfermedades, eh, todo esto planeadísimo como, ¿no? Todo, todo, todo hay números, todo hay evidencias, todo, todo está accesible. Entonces, más bien lo que queremos hacer es enfocarnos en lo que sí está bien fuerte, bien fuerte la tendencia de decir que el holocausto o no existió o existió en una décima parte o centésima parte, ¿no? Exacto, y luego dices, solo fueron como 500 mil, o sea, imagínate. Que dices, solo fueron, pero exacto, o sea, ¿qué tanto pueden tener un buen punto? ¿Qué tanto realmente hay pruebas? Hay cosas, por ejemplo, lo que suena siempre mucho es, si para incinerar un cuerpo te tardas, no sé cuánto, entonces tantos cuerpos, era imposible. Entonces, el Dock Stern ahora sí va a rebatir. Exacto, que sí, que calcularon que él metían, pero bueno, él estaban trabajando al máximo 24 horas los hornos, los llenaban, este, y no solo cremaban cuerpos, también hay, se han encontrado miles de fosas, este, de que los echaban por montones, ¿no? A veces ellos mismos cavaban sus tumbas, y ahí mismo, y ya nomás las, sí, el siguiente lo cerraba y abría la suya, la suya, ¿no? Ajá. Este, 1.5 millones de esos muertos eran niños, imagínate, la cuarta parte. Ok. Niños. No, sí, no había, no, los subían en trenes, los iban recogiendo así de sus casas, los iban sacando, los echaban en trenes hacia los campos de concentración. Los principales campos de concentración son Auschwitz. De todas las edades, ya no sé. Ya, parejo, claro. Sí, claro. Auschwitz, Helmno, Sobibor, Treblinka, esos son los principales. El mayor Auschwitz, obviamente. Nada más ahí, más o menos murieron 2 millones. Eh, y, espérame, vamos a, o sea, básicamente ya describimos el este, y vamos ahora sí a entrar en estos argumentos que dices. Ok, entonces, ahí, ahí todavía estaban amparados por la ley, las leyes nuevas. ¿O qué tan secreto era que los agarraban? Ah, qué buena pregunta. Eh, sí, era secreto. O sea, los, nunca, los nazis nunca confesaron abiertamente el holocausto, pero entre ellos, pues, lo decían con mucho orgullo, ¿no? Cuando tenían confianza de que eso no se iba a saber, lo decían con mucho orgullo. Es obvio que no podían decirlo, pero sí se sabía. O sea, por lo menos a cierto alto nivel los gobiernos sí lo sabían. O sea, a lo mejor la gente de a pie de Alemania o de Polonia, pues, oía rumores y tal, pero, pues, no se la creían. También es algo difícil de creer, ¿no? O sea, es como, nada, los judíos siempre exagerando y así. El Vaticano sabía, por ejemplo, eso está comprobado. Llegaban miles de cartas de judíos al Vaticano pidiendo ayuda, ¿no? Este, hagan algo, nos están matando, nos quitan nuestras cosas, no sé qué. Y se hacían tontos, ¿no? Eso, ese es todo un tema en sí mismo. ¿Cuál es el Papa? Pío XII. Ajá. Pío XII llega cuando Hitler ya tenía seis años en el poder. Justo llega seis meses antes de que sea la invasión a Polonia, que inicia la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos, le tocó a él toda la Segunda Guerra. Y era una posición difícil para un Papa, porque tampoco tenía el poder de parar a Hitler y, pues, le dio miedo. Ajá. Yo pienso que Hitler le mandó un mensaje personal de amenaza, de que si te metes, porque sabemos que Hitler sí tenía planes de cómo matar y secuestrar al Papa. Y no, no es algo que no se hubiera atrevido a hacer. O sea, yo creo que el Papa sí temía por su vida, sabía. Porque también es verdad que hacía pequeñas cosas. O sea, sí es cierto que él no quería a Hitler. O sea, muchos dicen, no, pues el Papa estaba incluso feliz de que también era un antisemita. Y qué bueno que acabaran con los cosas. Y eso no es cierto. O sea, sí, eso sí, tampoco hay que ser justos. No es cierto. El Papa odiaba a Hitler y le tenía terror, además. Y si vivía amenazado. Incluso yo creo que te digo, Pepe, no hay documentos porque no creo que le haya mandado por escrito una amenaza. Ajá. Pero quizá oralmente a través de algún mensajero, lo que sea, le hizo llegar una amenaza como de... Este, no se meta, vamos a llevarnos en paz. El primer estado que reconoció al régimen nazi fue el Vaticano. Antes de las atrocidades, pero muy temprano y antes de que fuera Papa Pío XII, cuando era Pío XI. Los llegaron a reconocer en un tratado que eso le benefició mucho a Hitler porque fue su... O sea, pues imagínate, nadie los reconocía y el Vaticano, una institución muy respetable y no sé qué, los reconoce. Y entonces eso le dio cierto prestigio y poder a Hitler internacionalmente. Pero bueno, también yo creo que no sabían bien lo que estaban haciendo en ese momento. Y después el propio Pío XI, que es el que firmó esto, sí sacó una encíclica que se leyó en todas las iglesias católicas de Alemania. Y contra el nazismo, bastante suave y protestando más por los ataques del nazismo a católicos que a judíos. Y Pío XII sí se hizo tonto, así las cartas, así no las, o sea, no les hicieron caso. Porque bueno, no tenía mucho que hacer, pero hubiera, o sea, incluso él salvó a varios judíos en Roma. Porque en 1944 cae Mussolini, ay, eso es algo importante, Mussolini no estaba de acuerdo con el exterminio de judíos. Mussolini es qué cosa? Mussolini es el, nunca fue, Mussolini nunca fue jefe del estado italiano, porque siempre hubo un rey en Italia, arriba de Mussolini. Pero el rey era un títere de Mussolini, o sea, realmente Mussolini llega en 1922 al poder hasta 1944. Y esos 22 años fue el dueño absoluto de Italia, o sea, era el ministro, era el jefe de los ministros, pero era un dictador que tenía todo el control. Y el rey, pues, decía que sí, decía que sí a todo, aunque al final el propio rey lo quita. ¿Cuál era ese rey? Humberto II. Se atreve al final a quitarlo, que es el último rey de Italia, por cierto, porque después ya cae todo en la monarquía y todo. Y el rey destituye a Mussolini en 1944, y de hecho fue un error, fue peor. Porque Mussolini, con todo lo malo que era, frenaba a Hitler. De alguna manera era un freno. Contra los judíos en Italia. Exacto, o sea, él protegió a los judíos en Italia. Los judíos en Italia no fueron masacrados hasta después de que cae Mussolini. O sea, como la película de la vida es bella y eso, eso pasa después. O sea, entre el 44 y el 45, Hitler entra a Italia con todo para matar judíos. Ok. Y llega a invadir Roma y se hace del control de Roma. Y ahí es la única vez que el Papa realmente sí hizo algo. O sea, escondió a unos 5 mil judíos en edificios del Vaticano, en su propio palacio. Y todos, así los escondió. Pero, y aún así, sí deportaron y asesinaron a unos mil judíos romanos. No sé de otros lugares de Italia, pero por lo menos de Roma, unos mil. Sí, 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 sí los exterminaron. Pero más o menos 5 mil fueron salvados. Mal detalle que Pio XII luego cuando los liberó les dijo, están salvados. Digo, igual se van a ir al infierno todos, pero cualquier ahorita están salvados. Mal detalle. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él como que hacía, así predicaba muy vagamente contra el racismo y tal. Pero pues nunca se atrevió a enfrentarse realmente a Hitler, así directo. Yo creo que sí temía que Hitler lo fuera a matar directamente a él. Y nunca vamos a saber qué tanto hubiera podido lograr y tal. Pero es todo un tema, ¿no? O sea, el papel de la iglesia católica durante el holocausto, ¿no? Muchos creen que pues sí hubiera podido realmente por lo menos disminuirlo. Yo creo que también, o sea, si hubiera predicado enérgicamente contra esto, pues luego se hubiera abierto los ojos a muchos católicos. O sea, hubiera, hubiera dicho, porque digo, la mayoría de los católicos, pues a lo mejor ni siquiera sabían exacto qué pasaba. Muchos sí sabían y también hay que decirlo en monasterios, en conventos, todo eso salvaron muchos judíos. Los escondieron en escuelas católicas, salvaron muchos niños. Y los nazis entraban a las escuelas católicas a buscar niños judíos y se los llevaban. Imagínate el trauma de niños si llegan los nazis y te llevan. O sea, es horrible, ¿no? Pues sí. Y si se convertían de verdad al catolicismo, de todas formas se los llevaban, ¿no? O sea, hay una santa que es Edith Stein, que fue de las primeras, fíjate, que escribió al Vaticano así como en 1933, advirtiendo, pidiéndole a Pío XI que haga algo. Y Pío XII en ese momento era como el segundo al mando en el Vaticano. Él conoció esta carta y también la ignoró. Y a pesar de que... Y al final él, esta Edith Stein, era monja católica. Pero de todas formas se la llevaron a ella y a su hermana, que también era, creo que también era monja, y murieron en un campo de concentración. Y ya después Juan Pablo II la hizo santa a Edith Stein. Ok. Y este... Bueno, esto es respecto al tema de la iglesia en la época, que siempre da de qué hablar. Y luego surgen los negacionistas, que bueno, surgen desde terminando la guerra. No faltaba el que... Esto es una exageración, no es cierto, no sé qué. Y... Pero ha ido creciendo y en los últimos 20 años, más o menos, pues es ya un movimiento bastante grande. Yo tengo en mi Facebook, los voy eliminando normalmente, pero me salen cada tanto negacionistas. O sea, el tal Salvador Borrego, un tipo mexicano que vivió como 100 años y que era un... Pues, un negacionista y un neonazi y todo eso. En los nazis siempre hubo... Digo, durante el holocausto lo negaban y lo escondían. Y además tenían un plan para destruir toda la evidencia en caso de que ya la pérdida de la guerra fuera inminente. Y eso hicieron, destruyeron mucho. Aunque con lo que sobrevió... Fue suficiente. Nada más para que te des una idea, se han juntado 3 mil toneladas de evidencia del holocausto. O sea, entre grabaciones, cintas, papeles, documentos. 3 mil toneladas. O sea, nada más imagínate lo que son 3 mil toneladas. Bueno, lo que se me hace chistoso es que lo andan pesando. Exacto. Imagínate, vamos a pesar toda la... ¿Cuántas páginas llevamos y un güey ya llevaba una tonelada? Bueno, es que es más fácil pesarlo que... Era una tonelada... No chingue. Es más fácil pesarlo que... A ver cuánto fue. Entonces, ese... Y esa evidencia... Es evidencia, o sea, es real. Está documentada. O sea, no... No inventaron la cifra de las toneladas de evidencia. No, obviamente. Y además hay de... Hay muchos tipos de evidencia de esto. Pero veamos antes, más o menos, en qué consiste el negacionismo del holocausto. O sea, siempre se enfocan... Básicamente son dos cosas en lo que se enfocan. O niegan la participación de Hitler. O sea... Él no sabía. Él no sabía. Él no tenía la intención. Pero pues sus... Algunas de sus personas... Pues ahí se alocaron y lo hicieron. Pero el pobre pues... O sea, lo que es un hecho es... Adolf Hitler nunca dijo públicamente nada al respecto de los campos de concentración. No, ni de nada. No, él... Se hacía tonto totalmente, ¿no? No hay ninguna orden firmada por Hitler. Pero pues, ¿quién va a firmar una orden así? Y si la firmó, pues es lo primero que destruyeron. Claro. No estaba perfectamente listo para ser quemado o lo que sea. Claro. Entonces, pues nunca van a encontrar una orden directa firmada por Hitler. Pero sí hay muchos telegramas y cosas que le iban notificando y que se sabe. O sea, por ejemplo, así ya un sello de... Ya lo vio el Führer, ¿no? Y que se sabe que lo vio y que le van dando información del holocausto. Entonces, es obvio que sí lo ordenó. Además, hay... Bueno, ahorita vemos las evidencias. Pero primero es o negar la participación de Hitler o negar que haya un programa sistemático de exterminio por parte de los nazis. O sea, como... Pues bueno, murieron algunos, pero no había un plan realmente de eliminarlos. Y otros admiten... Sí, había cierto plan, si querían, pero la cantidad de muertos son solo 500 mil, hombre. Con que haya uno, pues ya es un escándalo. Bueno, imagínate 500 mil y ahora imagínate 6 millones. Este... Otra cosa que es muy común es que no había cámaras de gas. No es cierto. Y por ejemplo, eso lo alegan para... No podían haber sido tantas porque no tenían esa maquinaria masiva de exterminio. Bueno, hay amplia evidencia de que sí había. Otras cosas que dicen es que, bueno, sí que todas... Todo esto son mitos creados por los aliados para demonizar a los alemanes. Que es pura propaganda o propaganda de los aliados o de los judíos para victimizarse y obtener beneficios. Este... Para crear... Para poder crear el Estado de Israel. Tuvieron que inventar esta historia. Que la evidencia documental, que puede ser desde fotografías o hasta el diario de Ana Frank, que son fabricados. Esa les encanta. No existió Ana Frank, lo escribió su papá. Ajá. Y no existió, pero lo escribió su papá, ¿no? Ajá. Es el papá de quién. Pero sí existió Ana Frank. Sí, claro que existió. Claro que su diario es totalmente verídico. Murió a los 15 años. Este... Exterminada. Que los... Alegan que los testimonios de los sobrevivientes están llenos de errores, de inconsistencias, que no son confiables. Que los nazis que confesaron fue bajo tortura. O sea, siempre van a inventar ahí algo, ¿no? Ajá. Y bueno, que sí morían algunos judíos. Que qué lástima. Que terrible. Pero pues que era... Que además los aliados también mataban alemanes. Y que pues era... O sea, como que era una guerra y entonces pues era normal. En fin, lo tratan de minimizar, ¿no? Ajá. Y cuando yo hice ahí un Hitler se entera de este... De un par de anti... De cómo... Así como Hitler enterándose que ahora niegan el holocausto y le hace así. Se quita los lentes y así. Estos idiotas. Nuestra mayor obra la quieren ahora esconder y negar. ¿Quiénes son esos dos que criticas en tu video? Jalife, no sé qué. Alfredo Jalife, pues es un antisemita mexicano actual. Ajá. Entre Chairo, obradorista y antisemita. Alfredo Jalife. Que se cree experto en geopolítica. Pero cuando usan geopolítica es porque son conspiranoicos. Entonces así yo sé la verdad que todo es por el petróleo y cosas así. Ajá. Pero es un odio a los judíos con toda su alma. Ajá. Y públicamente habla y tal. Nadie le ha hecho nada. Hasta ahora... Ajá. Del coraje. Del coraje. Y que nada más de pensar en él ya. ¿Quién más? Y no me... Salvador Borrego, ¿no? Que decía ahora sí. Ok. Este... Así como un gran maestro de los neonazis, ¿no? Ok. Ese video lo pueden encontrar en el Facebook. Sí, porque en YouTube me lo quitaron. En el grupo de Facebook El Desprecio de la Historia Podcast. Donde además convivimos con ustedes. Y la gente que nos hace memes nos vuelve locos de la emoción. Y para terminar regresamos después de un pequeño corte. Con ya el final de la evidencia de por qué sí o sí ocurrió el holocausto como lo cuentan. Pero también hay más lados de la moneda. Veamos. ¿Qué más nos tiene el Doc? Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw.hotmail.com Estamos de vuelta, damas y caballeros. Y no olviden que el Dr. Stern también tiene sus libros publicados. Los pueden comprar tanto físicamente como digitalmente en Amazon.com. De esos libros el que está relacionado con este tema es La Razón Ardiente. Se los recomiendo. Y nada que ver, pero si me quieren ver sin ropa está el OnlyFans de Gon Curiel. También conocido como Gonly Fan. Y mi Patreon. Yo siempre te hago a ti mucho anuncio, mucha lara. Que déjame hacer el mío. OnlyFans.com diagonal Gon Curiel. Ahora sí. El Patreon del Dr. Stern. Ya había terminado. Y mi Patreon. Te quiero anunciar. Echalo, échalo. No doy una. A ver, anúnciate. ¿Cuál es? Ok, es el Patreon del Dr. Stern. www.patreon.com diagonal Ricardo Stern. Conferencias, rifas, pláticas personales, cotorreo y más. Y no es por ilusionarlos, pero hoy que fuimos a comer, lo vi comerse un cuarto de crepa menos. Un octavo de crepa menos que lo que acostumbra. Lo cual me hace pensar que pronto enseñará más que cultura. Ahora sí. Sigamos, Doc. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Bueno. Changuito de Ay no. Ay no. Ay no. Este. Hace calor, ¿no? Ajá. ¿No tienes calor? Poquito. Ok. Vamos a ver la evidencia de que sí existió. Ok. Obviamente es tan amplia. O sea, los negacionistas, nadie los toma en serio. O sea, en la academia, en la gracia. Son puros videos y libros de conspiración. Que compran entre ellos. Sí, sí, entre ellos. Nadie les hace caso. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque sí a alguien les hace caso. O sea, nadie en serio. Pero la gente sí los consume. Pero la gente que no sabe de historia. Que no piensa. Pues sí. Este, o sea, pues que no tiene un criterio adecuado para saber si le están diciendo la verdad. Entonces le suena obviamente todos los charlatanes y eso pues saben. Echa rollo que suena como. Ay sí. O una típica. No hay un registro de la Cruz Roja que dice que solo fueron 100 mil. Y sí existe ese registro, pero trae letras así gigantes que dice esta no es la cifra total de muertos. Solamente son unos registros de ciertos nombres de muertos que encontraron en Auschwitz. Pero ahí en grandote advierten alemán. Esto no es la total cifra de muertos. Pero ahí dice que como no hablan alemán, pues ahí dice que es 100 mil. Pero no estás enojado. Y no, pero incluso ya existen los nombres de la, o sea, no de los 6 millones, pero sí a lo mejor de casi 5, 4.8. Ah, sí. Nombres reales de personas que se murieron, ¿no? Y ahí hay instituciones que dedican a eso y ya, sí, sí, claro, o sea, no, a ese grado. Sí está sustentado con, digamos, censos. Sí, claro. Entonces, la primera parte de la evidencia es cartas, memorandos, que son blueprints. Blueprints son como registros. Registros de... Como de carbón. Exacto. De carbón. Bueno, sí, ahorita investigo la traducción de blueprints. Sí, es como un plano. Conozco la prueba, pero exacto, exacto. Más bien. Exacto. Ah, exacto. Claro, blueprints, sí. Sí sabía, pero luego, luego. Sí sabía, obvio, todos sabíamos. Sí, claro. Es que no te pasa a veces que sabes que es algo, pero no sabes qué más decir. Sí, Doc, sí. Sigue. Ok. Este, hay todo tipo de, o sea, discursos, órdenes, cuentas, cuentas que del gas, que del, no sé qué. Ajá. Itinerarios de los trenes que iban a los campos de concentración. Que los llevaban. O sea, imagínate, todo eso está registrado. Sí. No pudieron, aunque destruyeron mucho, pues no pudieron destruir todo. Y necesitaban registrarlo por la logística. O sea, una cosa de ese tamaño no la puedes hacer sin registros oficiales del gobierno. Claro. O a menos que de veras le des una vueltota para que todo te lo haga un proveedor, ¿no? Pero también puedes rastrearlo. Claro. Exacto. No, esto lo hacían ellos mismos. O sea, el propio ejército se encargaba de esto. ¿Qué más? Resúmenes que hacían. Informes. Los telegramas que le mandaban a Hitler. Hay fotografías. Miles, 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 ¿no? Ahora, hablando del rollo de que la gente hable, o sea, que luego confiese y todo eso. ¿Qué tanta gente confesó de los que estuvieron ahí involucrados? Ah, es que esa es la segunda parte. Estamos todavía viendo la primera. Ah, bueno. Porque acá se acaba el episodio. Hay algunas fotografías clandestinas también tomadas por sobrevivientes. Hay muchas fotografías tomadas por los aliados cuando terminó la guerra y entraron. Fue lo primero que se les ordenó. O sea, documenten todo lo que tienen. O sea, cadáveres sin enterrar, fosas que descubrieron, las cámaras de gas. Todo está fotografiado, ¿no? Fotografías aéreas. Film, o sea, te digo, de la liberación de los campos. Te digo, tres mil toneladas de registros y de documentos. Ok. Para los juicios de Nuremberg. Tres mil toneladas. Y luego están los testigos oculares. ¿Qué son los juicios de Nuremberg, Doc? Pues son juicios que se hicieron después para los nazis que agarraron y que sobrevivieron. La mayoría terminaron sentenciados a muerte, en donde toda esta evidencia sirvió para demostrar su participación. ¿No? O sea, nazis concretamente que participaron. Hay una película excelente de eso. Se llama Judgment at Nuremberg. El juicio de Nuremberg. Excelente. Hay una participación de Judy Garland, que todo el mundo la conoce por El Mago de Oz. Otro nivel la actuación de Judy en esta película. Veanla. De Judy. Judy, mira. Judy y yo la otra vez desayunamos. Exacto. Pero desayunamos mimosas. Me da pedísimas la Judy. Sí, chale. Ok. Este. Es que yo tomo mis notes en inglés. Ah, sí. Para practicar, ya sabes. Gracias por clarificar. Sí, sí, sí. Doctor. Este. Doctor Richard. Sí, Doctor Richard. Son literalmente decenas de miles de testigos y sobrevivientes que van desde los procesos sobrevivientes. Los propios nazis, los propios exterminadores y verdugos, etcétera, que agarraron y que confesaron, que son los que después dicen que fue por tortura y pobrecitos. Este. Sí. Líderes nazis de alto nivel que también confiesan. Ok. Guardias de la CSS. Gente local que veía cosas de ahí de la. Y no pasó lo contrario. No hubo gente que juró así hasta la muerte que no era cierto. Nadie. Neta. Ni un caso de alguien que lo negó. No me digas. Ni un caso, sí. Imagina, o sea, ¿qué más quieres? O sea, nadie lo negó. Lo contrario de lo que decíamos con Jesús, ¿no? Jesús, gente muriendo por así jurar que sí de veras pasó esto. Pues más bien lo mismo, ¿no? No, o sea, igual. Vaya, o sea, lo contrario. O sea, lo contrario. Como aquí, como si fue cierto, los que son culpables no se atrevían, no, para lo contrario. Si hubiera, o sea, si yo no maté ni torturé a ningún judío, pues me muero jurando que no lo hice, cabrón. Exacto, exacto. No mames. Sí, exacto. No, aquí nadie lo negó. Ni las cantidades, nada. O sea, los nazis reales sí lo mantenían en secreto durante el holocausto, pero ya después, algunos avergonzados, arrepentidos, otros orgullosos, que también los sí fuimos y que estamos salvando al mundo de esta plaga. O sea, hay de todo. Hay unos orgullosos y hay otros arrepentidos, pero todos confesaron. Ok. Existen todavía los campos de concentración. Ahí está la evidencia material. Se puede ir, visitar, ver cómo vivían. Hay libros, o sea, por ejemplo, Viktor Frankl, tiene un libro que se llama La vida en busca de sentido, que describe su vida en el campo de concentración, creo que en Auschwitz. Y este, Ana Frank, o sea, hay libros, hay novelas, hay lo que quieras, ¿no? De gente. O sea, si tú te apellidas Frank o algo que empiece con Frank, seguramente tu libro de la Segunda Guerra Mundial se va a publicar con éxito. Ana Frank, Víctor Frankl. Bueno, él era Frankl. Pero se pronuncia Frankl. No, yo digo Frankl. Ah, Frankl. Frankl. Eh, ahí, bueno, una evidencia muy fuerte es realmente los censos de población judía. Ajá. Este, se, realmente la población judía de Europa se redujo en seis millones en esos cuatro años. Ok. Así de sencillo. Se animó que se hayan desaparecido como con Thanos, ¿no? Así de sencillo. Alguien los acabó. Oh, qué bárbaro. Seis millones. Este, 2.7, eh, fue en, murieron en Auschwitz. Yo había dicho dos, pero son 2.7. 2.7, es casi la mitad. Pero sí, sí hubo gente que murió por la guerra. O sea, en esos censos, o estamos hablando de... Solo de judíos. Ah. Y los judíos no morían en la guerra porque, pues, no podían ni siquiera ser soldados. Y todos los demás que murieron en el holocausto que no son judíos. O sea, unos 20 millones. Solo 6 millones de judíos. Sí, pero bueno, digamos, nosotros sí fue más por la guerra. O sea, sí mataban sistemáticamente a otros, no solo a judíos, a testigos de Jehová. Homosexuales, ciertos discapacitados. Bueno, llegando a los campos de concesión, o de todos los discapacitados, inmediatamente a la muerte. Niños y discapacitados eran los primeros. Oye, los testigos de Jehová. A la muerte. Los testigos de Jehová. Qué difícil, porque es como va en contra de su profesión. O sea, de su ocupación. O sea, es como de, güey, ¿cómo lo agarraron si era testigo de Jehová? O sea, pues el güey siguió tocando puertas hasta que, pues, una de las puertas era uno de los meros nazis. Pásale. Pásale, por favor. Y se emocionó que fue la primera vez que lo dejaron pasar. Y se emocionó que fue la primera vez que lo dejaron pasar. ¡Chale! No, no, no. No, sí les daban a los testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Este, homosexuales. Eh, gitanos. Ajá. Y, pues, toda gente así rara que no les latía. Ok, Doc, eso no sé qué tan bien sonó. Rara para ellos. Gente rarita para ellos. Para ellos, eso dije, que no les latía. Que no les latía, muy bien. Sí, sí. Gracias. Este. ¿Qué más? Pues, entonces, en grandes, en grandes rasgos, es una necedad, una estupidez decir que no es cierto. Pues, y más, además, te voy a decir que es lo más curioso. Estas personas que lo niegan, es gente que además, al mismo, lo niega, pero al mismo tiempo dice, pero qué bueno que pasó. O sea, odian tanto a los que es así como, y se lo merecían. Y, entonces, bueno, lo estás negando. O sea, cualquiera de estos negacionistas, si llegara al poder, sería un Hitler y haría lo mismo. Ok. Entonces, como, ¿por qué lo niega? O sea, también deberían estar orgullosos en todo caso, ¿no? Ok, pues, sí. O sea, sí, sí, entiendo lo que dices. Entiendo la ironía. Es como absurdo, o sea, como que te creería si lo niegas, pero pues tratas de hacer parecer que ni siquiera eran antisemitas. ¿Y cuál es la utilidad? En realidad, nosotros sí queremos. Yo tengo un amigo judío. ¿Cuál es típico? ¿Cuál es la utilidad moderna de ser judío? Digo, de ser este judío antisemita. Porque en ese entonces lo entiendo, ¿no? O sea, si estaban queriendo ganar poder. Bueno, es la misma. También quieren cierto poder o ciertas, se van haciendo populares con esto. Pero, pues, no es tanto que haya una utilidad, sino que siguen culpando a los judíos de todos los males del mundo. Entonces, realmente creen que hay que exterminarlos. Ok. Y entonces, al mismo tiempo, por un lado, admiran a Hitler por la obra que hizo y por otro lado la niegan. Eso es lo que se me hace rarísimo, ¿no? Y estúpido. Doblemente estúpido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un discurso de Himmler, que es privado, que le da solamente a altos mandos nazis. ¿Quién es Himmler, Doc? Himmler es uno de los principales, digamos, allegados a Hitler. Él fue el que construyó los campos de concentración. Él era el máximo jefe de las SS, que es Schutstaffel. El, whatever, no sé, que es, que es como el ejército personal de Hitler. Ok. O sea, la Gestapo es una cosa, es la policía secreta del gobierno alemán. Algo así como las Tassi, después en el régimen economista. Como la Guardia Mayor Presidencial, ¿cómo se llama eso? Más bien creo que eso son las SS. O sea, ese más, eso es el equivalente al Estado Mayor Presidencial. Estado Mayor Presidencial. Como el ejército personal de Hitler. Ajá. Y la Gestapo es una policía secreta. Ajá. Que hasta donde yo sé, actualmente en México no existe eso. Es tipo en los regímenes totalitarios es donde hay estas cosas. Bueno. ¿Qué estamos diciendo de Himmler? Ya no me acuerdo. Así que él da un discurso en octubre de 1943. Ajá. En donde dice algo así como, también quiero referirme aquí muy francamente a un asunto muy difícil. ¿No? Así que ahí todos. Ahora podemos hablar abiertamente acerca de esto entre nosotros. Ajá. Y, pero nunca hablamos de esto en público, ¿no? ¿Verdad? A ver, que nadie va a hablar de esto en público. No, 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 no. Ya había un espía ahí que empezó a sudar. Eh, 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 eh. Como tu Meggie favorito así de. Ándale. Con humo. Así salándole del cuello. Así le hizo. Ajá. Y todos vieron el humo y se les hizo raro, ¿no? ¿Qué fue eso? Sí, Doc. Así como no dudamos en junio 30 de 1934 cumplir con nuestro deber como fue ordenado y poner contra el muro a camaradas que habían fallado y ejecutarlos. Ni nunca hablamos de eso. Ni nunca hablaremos de eso, ¿no? ¿Verdad? Wow. O sea, imagínate. Vamos a agradecer a Dios. ¿Tú ves atreve a mencionar a Dios, no? Ajá. Que, eh, que hemos tenido entre nosotros suficiente interés para nunca discutir esto entre nosotros. No, man. Y nunca hablamos de ello. Cada uno de nosotros estaba horrorizado. Y sin embargo, cada uno entendió claramente. O sea, habían matado a sus propios camaradas. Cada uno entendió claramente que lo volveríamos a hacer si se nos diera la orden y cuando sea necesario. Y me estoy, y ahora me estoy refiriendo a la evacuación de los judíos, al exterminio del pueblo judío. O sea, ahí sí lo dice en ese discurso clarísimamente. Eso está grabado. Pero todo el tiempo diciendo que están... Exacto. Le dijeron, muy buen discurso, Herr Himmler. ¿Cuál discurso? ¿Cuál discurso? Exactamente. Yo no he dicho nada. Exacto. Hay otro que se llama Wilhelm Hötl. Un oficial de la SS, que además era doctor en historia, que testificó en Nuremberg y otra vez en el juicio de Eichmann, que se fue en el 61. Si no me equivoco, Eichmann era otro de los super top que lo cazaron en Argentina, lo de la Mossad. Lograron secuestrarlo, se lo llevaron a Israel y ahí lo juzgaron. Y este Wilhelm Hötl, que estaba mencionando, declaró en ambos juicios, bajo juramento, que tuvo un encuentro con Eichmann en Budapest en agosto de 1944. Y él dice, Eichmann me dijo que, según su información, unos 6 millones de judíos habían muerto hasta ese momento, agosto de 1945, y todavía faltaba un año. No manches. O sea, él le dice que habían 6 millones y todavía faltaba un año de holocausto. Ajá. Hasta entonces. 4 millones en campos de exterminio y los restantes 2 millones mediante... Sí, como raids, como... Sí, exacto. Redadas y... Pues shooting, o sea... Sí, de que no escapes. A balazos en operaciones y otras, por otras causas, como enfermedad. Entonces, en agosto, o sea, quizás hasta fueron más de 6 millones, según los propios datos que ellos tenían. Todavía faltaba un año y ya iban 6 millones. Pero bueno, hablábamos de la población judía. Esa es otra evidencia. Vamos a ahondar un poquito más en esa. Ajá. En 1932, un anuario americano judío estima el número total de judíos en el mundo en 15 millones 192 mil 218, de los cuales 9 millones 418 mil 248 residían en Europa. Ok. Y el mismo anuario, en 1947, dice que... Todo un rollo. Que es la que está hecha muy cuidadosa esta cifra, que es la más auténtica. Vamos a la cifra, Doc. Y que... Espera. 11 millones. Que bajó, exacto, un tercio. Que ahora hay 11 millones en el mundo. En 1946. Así es. O 16 millones en 1929. No, exacto. Exacto. El mismo libro dice que bajó de 16.6 millones a 11. O sea, 5.6 millones menos. Durante la guerra. Durante la guerra. Ajá. Este es un conteo. Ajá. Y en Europa quedaban 3.642 millones. Ajá. Cuando había 9.7. O sea, igual están faltando 6. Ajá. Obviamente puede haber un poco de discrepanzas en un conteo y en otro, pero son muy... Son muy cercanos. Ah, no. Les faltaron 300. Sí, sí, sí. Lo mismo. Y hay otras fuentes que confirman lo mismo. Y pues ya, todos los testimonios concuerdan. Esa tontería de la Cruz Roja ahí mismo dice que nunca se puede usar como para una cifra. Ya lo tenemos todo eso muy claro. Entonces, en conclusión, ¿por qué estamos hablando de esto? Si es tan obvio que sí es verdad y que todo. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante para la gente? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué motiva? Nada más, o sea, culpar a los judíos. De todo. Aparte de que les pasó esto, ahora también son culpables de decirlo, ¿no? No deben decirlo. Es incorrecto. Es victimismo porque solo quieren... Obviamente, pues, judíos sobrevivientes han cobrado pensión o indemnización, más bien dicho, del gobierno alemán. Lo cual me parece más que justo. Mínimo, ¿no? Les mataron a toda la familia. Ellos los hicieron trabajar. Están traumatizados. Pues que les den una indemnización de por vida. Pero no hacen nada más para que les den una indemnización. Del favor. Pues es pura maldad. O sea, no hay otra palabra. Es maldad. También hay algo de, por ejemplo... Ignorancia. En lo que dicen de... Hollywood es de los judíos. Entonces, por eso hacen tantas películas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, eso que siempre se ha dicho. Bueno, obviamente sí tienen una sobre representación en Hollywood. Lo cual no es que tampoco que sea de los judíos. Pero bueno, pues sí controlan un porcentaje importante. Hay directores judíos importantes. Que el tema les apasiona, les interesa. Que quieren difundirlo. Hay que difundirlo. Y también es algo que el público consume. Siempre el público es el último. Claro. Si la gente no la viera, pues no lo produciría. Si no le dirán... Spielberg, tú, dinosaurios. No estés mamando con la lista de Schindler. Pinche exitazo. Y además es un éxito porque también... Pues es cierto. Porque también conecta con la sensibilidad de un montón de gente que sabe que es cierto. Claro. Que lo vivieron en sus generaciones anteriores. Esa historia es totalmente verídica. Tanto que al final salen los verdaderos sobrevivientes a los que ayudó Schindler. Poniendo la piedrita. Poniendo la piedrita. Qué película de la lista de Schindler. Si no la han visto, se las recomiendo. Y luego no me vengan con... Que son largas las películas que recomiendo. Ok. Luego... Gon. Tío Gon. Recomendaste una película. Pero no mames. Ya vi que dura dos horas... Veinte. Qué larga. Y también te sientas y ves una pinche serie... De superhéroes. No quiero sonar mamón con los superhéroes. Pero... Ven pinche... La que sean. Se sientan en Netflix a ver horas y horas. Ay no. Pero una película no va a ser larga. Pues vela por partes. Pero vean cine. La del pianista también es cierta. Son historias reales. Si ni modo. O sea se entiende que... Se entiende que... Puede como... De repente estar un poco sesgado. Si alguien que es judío... Hace una película sobre el sufrimiento de los judíos. Pues se puede entender. Pero no le quita lo verdadero. Y no... Y sobre todo... El fondo que es sustentable. Claro. Otras son historias... Pues de ficción. Pero pues... Que son verosímiles. Que tienen como la de La Vida es Bella. La de la... Jojo Rabbit. No hay ganas. Está buena. Sí. El niño del pijama de rayas. Pues bueno. Aunque este episodio que tanto nos han pedido. Esperamos lo hayan disfrutado mucho. Yo siempre soy feliz con este tipo de episodios. Porque es como... A ver ya. Aquí están los datos. ¿Usted tiene una discrepancia? ¿Quiere discutirlo? Métase a nuestro grupo de Facebook. Ahí el mismísimo Dr. Stern. No solo lee. Sino a veces el mismo es el que aprueba. O no aprueba los comentarios. Así que no estén mandando... Propag... Publicidad de otras cosas. Sí está bien que pongan cosas... Que van a hacer enojar al Doc. Porque entonces... Las aprueba para contestar... Enojadamente. Pero el chiste es que ahí estamos. Se llama El Desprecio de la Historia Podcast. También pueden comentarnos en nuestro canal de YouTube. Bueno, en mi canal de YouTube que es Gon Curiel. Que ahí tenemos la publicación en video. Si no están viéndolo ahí pueden ir. Y por favor suscríbanse. Y campanita de notificación. Si es que eso todavía existe. No sé. Jamás me he suscrito a un canal. Pero ustedes sí suscríbanse al mío. Por favor son tan amables. Estamos en algún momento. Vamos a regresar con Tema Master. Que es el reality. Donde hacemos sufrir. A nuevos exponentes del stand-up. Para ver si pueden escribir. Chistes de cualquier tema. Que es los miércoles a las 9 de la noche. También en este canal. Entonces suscríbanse. El Dr. Stern en todas las redes. Más su Patreon. Donde pueden pagarle una lana. Que es nada. 100 baros al mes. Por tenerlo a él. Casi casi en sus casas. Con todo su conocimiento. Patreon.com. Diagonal Ricardo Stern. Y yo soy Gon Curiel. En todas las redes sociales. Ya estamos regresando a hacer shows. De stand-up presenciales. Así que pongan ahí. De repente atención a las redes. Por ahí estaremos anunciando. Y tengo mi OnlyFans. Donde me quito todo lo que ustedes ven. Que sea ropa. Porque lo demás. Pues no. Vas a quitar la piel. Y esta sexy sensual. Y una maravilla. Es OnlyFans.com. Diagonal Gon Curiel. Y les mandamos un saludo. A toda la comunidad judía. Que los queremos mucho. Les agradecemos la calidad. De las cosas que hacen. ¿No? Incluyendo a este chavo. Que lo hicieron judío. Y luego pues como que se desvirtuó. Pero sigue siendo un chingón. De como desde que nació. Algo que agregar. Tú. El libro del tema. ¿Cuál es? No es exacto el tema. Pero que puede interesarle a los mismos que el tema. Que se llama La Razón Ardiente. Amazon.com. Y también. La Razón Ardiente. También tengo. Pues ahí hay 21 libros. De literatura. Poesía. La verdad. Pues los recomiendo a todos. Los recomiendo a todos. Sí, sí, sí. Amazon.com. El humilde. Todos son librazos. Yo no sé por qué no he ganado un Nobel. Busca a Ricardo Stern. Y ahí encuentran los libros. Y sin más que decir. Nuevo episodio. Todos los domingos. A las 8 de la noche. Y estamos en todas las plataformas de podcast. Si nos quieren escuchar. Les amamos Expressers. Nos vemos en Facebook. Bye, bye. Bye. El desprecio de la historia.